La séptima temporada de Boku no Hero se emitió de mayo a octubre de 2024, y justo después de su conclusión, los medios de comunicación oficiales de la franquicia anunciaron que el anime tendrá una octava temporada, que será su temporada final, yendo en contra de la tendencia actual de la industria de concluir la adaptación de populares mangas con una película o varias, y junto con este anuncio se publicó un pequeño video promocional y un teaser visual. El video promocional comienza con Deku solemnemente diciendo, esta es la historia de cómo todos llegamos a ser los mejores héroes, que es una de las frases más polémicas de la serie, y termina con él diciendo que la temporada final del anime se estrenará en 2025, mientras que el teaser visual muestra al protagonista Deku en un estado desgastado, con su uniforme hecho jirones debido a la batalla contra Tomura Shigaraki, y contiene un texto en la parte inferior informando que el estreno de la última temporada será en 2025. Desafortunadamente, el periodo de lanzamiento informado no es muy específico, pero considerando que todas las temporadas de Boku no Hero se han lanzado en el segundo o cuarto trimestre del año, y que desde 2019 el intervalo entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente ha sido de un año, Es bastante probable que la temporada final del anime se estrene en octubre de 2025, durante el cuarto trimestre del año, y dado que la cantidad de material que queda por adaptar no es suficiente para producir una temporada de más de 20 episodios, es probable que la última temporada del anime tenga una cantidad de episodios menor que las temporadas anteriores, con la excepción de la primera que tuvo 13 episodios. La última temporada se centrará en cerrar las pruebas enfrentadas por la familia Todoroki, concluir la guerra final y explorar las consecuencias a corto y largo plazo de este conflicto, además de revelar quién será el verdadero símbolo de la paz que reemplazará a All Might. Y si te ha gustado este video, considera suscribirte al canal, así como activar las notificaciones, y hasta pronto.